Música Nos encontramos aquí en la sección Nota de la Semana en este programa Portal UNCE y esta vez acompañada del licenciado José Luis Flaja, él es economista y docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE ¿Cómo estás José Luis? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo en el programa, poder compartir estos minutos Muchas gracias por venir y bueno, vamos a hablar de un tema particular que está viviendo hoy la Argentina a la luz de esta cuestión de economía que ha surgido por los medios que todos nos hemos enterado como es el tema de los fondos buitres y te he invitado para que nos expliques hoy de qué se trata esta situación y cómo ha llegado la Argentina aquí en esto Bueno, a ver, uno se anoticia de la dificultad a partir de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que decide no tomar una sentencia que venía del juzgado del juez Griesa después ratificada por la Cámara de Nueva York se eleva a la Corte Suprema, la Corte Suprema decide no tomar ese caso con lo cual queda firme la sentencia del juez de primera instancia y este juez lo que dice es que obligaba a la Argentina a pagar una deuda por unos fondos de inversión que habían comprado, deuda en default, deuda que Argentina no había pagado de la reestructuración de finales de los 90 y que no había entrado en la reestructuración del año 2005 y 2010 recordemos, Argentina entra en dos procesos, a partir del default de Argentina o del no pago de la deuda externa del año 2002 Argentina entra en default, decide reestructurar su deuda y abre dos instancias de reestructuración una en el año 2005 y otra en el año 2010 como resultado de esas dos instancias de reestructuración el 93% aproximadamente de la deuda desfolteada entra y decide, bueno, perfecto, vamos a darle una nueva oportunidad a Argentina toma nuevos papeles de deuda pautadas en plazos más largos, con tasas más bajas, etc. hay un 7% que queda afuera queda afuera voluntariamente, decide no entrar y decide pleitear, es decir, tomar las condiciones que estaban estipuladas en la emisión original de los bonos y decir, a ver, qué chances tengo yo de poder cobrar el 100% de esto entonces una de las cláusulas decía, en caso de litigio, usted vaya a la jurisdicción de Nueva York y ahí se van a solucionar los conflictos entre el tenedor del bono con el país que emitía, que era Argentina eso es lo que han hecho algunos fondos y han ganado en esa instancia y ese fallo obliga a la Argentina a pagar alrededor de 1.400 millones de dólares ahora bien, Argentina tiene un problema y es que el fallo dice que por cada peso o dólar, en este caso, que Argentina pague a quienes entraron voluntariamente ese 93% que entró voluntariamente a reestructurar su deuda debe pagarle 1 dólar a quienes no entraron a esto que se llaman fondos buitre por lo tanto, al 30 de junio Argentina tenía que pagar obligaciones por alrededor de 900 millones de dólares a quienes voluntariamente entraron, entonces el fallo de Griesa dice, bueno, usted tiene que pagarle la misma cantidad a quienes no entraron y Argentina dice, mire si esa es la magnitud del problema no habría problema nosotros pagamos y se soluciona pero ¿qué sucede? hay unos 13.000 millones más 13.500 millones más que no habían entrado al canje voluntario y que ante esa circunstancia van a decir, bueno, nosotros también tenemos juicios en camino o podemos iniciar juicios y hay sentencias que nos avalan en si hay jurisprudencia por lo tanto, el problema de Argentina no es de 1.400 millones sino un problema de 15.000 millones entonces, ante esa circunstancia dice Argentina, no, mire 15.000 millones es la mitad de las reservas que nosotros tenemos en el Banco Central en esa magnitud no podemos hacer frente al menos no en el corto plazo por ahí lo que se ve en los medios es poner en discusión de la legitimidad de este reclamo de los fondos buitres ¿qué nos puedes decir sobre eso? en este sentido hay que ser práctico digamos, esto no es discutible en términos de si me gusta o no me gusta lo que uno debe discutir es si es legal o no está ajustado a derecho o no y lamentablemente está ajustado a derecho porque cuando nosotros emitimos los títulos de deuda lo emitimos y una de las condiciones para que el título sea más creíble era que renunciábamos a la jurisdicción nacional y nos sometíamos a jurisdicción extranjera a los tribunales de Nueva York en caso de conflicto que no es algo extraño y que no es algo propio de gobiernos de hace 10 años este gobierno actual cuando emitió títulos públicos para pagar la nacionalización de YPF lo hizo con títulos cuya parte de esos títulos tienen jurisdicción en Nueva York también o sea que si de aquí a 5 o 10 años alguien decide reclamar porque se considera estafado digamos por esos títulos también va a reclamar en Nueva York que es lo que uno debe hacer a futuro y que ya se está haciendo los países cuando emiten deuda le ponen ahora cláusulas de acción colectiva es decir el 85% en caso de reestructuración acepta el otro 15% está obligado a tener que aceptar también cosa que no estaba hace 10 años atrás y bueno una última pregunta y te agradezco José Luis por haber venido ¿qué pasa en el día a día del ciudadano que está viendo ahora en la nota en este momento que por ahí se pregunta ¿qué pasa si pagamos, si no pagamos? ¿qué respuesta le podemos brindar? pero ahí hay dos caminos o Argentina cumple con la sentencia y con los pagos de los tenedores voluntarios o incumple en el caso de vamos al mejor de los mundos Argentina cumple entra en un proceso de renegociación en los próximos días va a ser muy bueno porque se va a liberar el mercado voluntario de deuda hoy la Argentina tiene cerrado el mercado voluntario de deuda si nos planteáramos por ejemplo que queremos hacer una reinversión en toda la red calletera de la Argentina eso implica mucho dinero y hay que salir a pedir dinero en el mercado internacional hoy Argentina lo tiene cerrado no lo puede hacer así pero por otra parte hacia adentro bajaría la tasa de interés la tasa de interés con la que nosotros nos endeudamos en la tarjeta de crédito la tasa de interés en la que nosotros contraemos un crédito para comprar un auto para comprar una casa también bajaría como resultado de la baja para digamos del riesgo país baja para los particulares también si este es el mejor de los mundos podemos imaginarnos el peor Argentina incumple quedaríamos por mucho tiempo más fuera del mercado internacional de crédito voluntario y nosotros los particulares nos veríamos muy complicados porque los bancos no tendrían a donde fondearse para ofrecernos a nosotros crédito barato con lo cual veríamos que crecerían las tasas de interés en tarjeta de crédito en descubierto en cuenta corriente para sacar un crédito hipotecario para renovar el auto que es lo que nos afecta el día a día a los comunes mortales bueno muy claro todo sobre este tema de los fondos buitres y te agradezco por haber venido José Luis a la entrevista bueno para mí ha sido un placer compartir este momento y estoy a disposición en cualquier momento bueno vamos a un corte y seguimos con más Portal UNCE